Hola, ¿qué tal? El día de hoy en este canal de YouTube quiero compartir y les quiero recomendar una muy buena serie que acabo de ver hace algunos meses, una excelente serie de televisión que se llama Caballero en Moscú, de la cual desde luego está basada en la gran novela de Amor Tolls, aquella que se publicó por allá en el 2016 y fue traducida al español en el año de 2018 por la editorial Salamandra. Si quieren saber más acerca desde luego de Amor Tolls y de la novela específicamente, en este mismo video abajo en la descripción voy a postear el link en donde ya grabé una cápsula anteriormente, cuando recomendé algunas de mis series, películas y libros favoritos del 2021 y pues ahí podrán inmiscuirse en mayor medida acerca de la novela. Hoy propiamente quiero recomendarles la serie de televisión. Si ustedes ya leyeron la novela de Amor Tolls, me parece, al menos desde mi punto de vista, porque efectivamente yo ya la leí, pero desde mi punto de vista me parece que ha sido bien adaptada, ha sido bien hecha. Además, Tolls es uno de los productores ejecutivos, es decir, estuvo cerca de cómo se realizó el guión, de cómo se realizó la adaptación, los escenarios, personajes, etcétera. Estuvo muy pegado a ello y desde luego que, bueno, como toda historia que es desde luego llevada desde el libro hasta la, ya sea hasta la pantalla grande o hasta la pantalla chica de la televisión, por supuesto, no crean que es una copia prácticamente del libro, desde luego que no, tiene sus variaciones, tiene algunos detalles diferentes, desde luego, pero está bien hecha. La verdad que a mí me gustó mucho. Si no han leído el libro, me parece, o no han leído esta novela, me parece que es una buena aproximación para acercarse a esta historia ficticia de este conde Alexander Rostov, que pues prácticamente durante la Revolución Rusa, él estando fuera propiamente de su país, regresa a Rusia por algunas cuestiones personales, sobre todo que tienen que ver algo, un tema familiar de su abuela y desde luego que las autoridades en ese momento rusas lo detienen y lo condenan a vivir para toda su vida en el hotel o en el icónico hotel de Hotel Metropole. Y pues ahí pasará gran parte de su vida y sin espoilear nada, pues en algún momento tendrá que escapar o escapará debido a intereses personales, pero sobre todo a intereses familiares, intereses de amigos y de amistades, por supuesto, a todos los actores sociales que se mueven a su alrededor. La historia es nostálgica, te lleva a una época sin duda de la Rusia de principios del siglo XX, durante esa agitada revolución, vas pasando por todos los episodios históricos de las décadas, los 30, 40, 50 y desde luego de cómo se fue desarrollando este modelo político del socialismo en la URSS y pues desde luego que Alexander Rostov no quedará relegado en ello. Incluso, bueno, el papel del conde en la serie de televisión es protagonizado por Iván McGregor, el cual es un gran actor y la verdad que desarrolla un muy buen papel y está desarrollada en ocho episodios, los cuales me parecen justos y para no espoilear más, desde luego, el final ustedes notarán, si ya leyeron la novela, desde luego, que hay una pequeña variación y te lo deja como un final tentativo al aire, un final que uno puede imaginarse de lo que sucedió posteriormente con el personaje principal, con el conde Alexander, a diferencia de la novela, que en la novela evidentemente está marcado un final muy claro de lo que sucedió sin imaginaciones, sin ningún tipo de sueños del protagonista principal, sino algo más pragmático y algo más real. Pero la serie nos deja esa laguna, lo cual a mí me parece interesante y por supuesto que, pues, a mí me parece que en su conjunto es una gran serie y justo, pues, tienen que verla. Se encuentra en la plataforma de Paramount Plus, la cual fue estrenada dicha serie en el año pasado, durante el 2023 y justo apenas en marzo de este mismo año, el 2024, fue por fin compartida en esta plataforma de streaming. Así que, sin más que agregar, espero que les agrade mi recomendación y que tengan un excelente fin de semana. ¡Gracias!